Ok, esta es una trocuradora manual, esta es la parte del punzón, su matriz intercambiable y ahí por medio de un accionamiento de una cremallera, por medio de un engrane y una fuerza de palanca manual hace el perforado en lámina, ponle por favor su botador es un botador de uretano, ahí ponemos la lámina eso es para que no se quede la lámina pegada en la parte de arriba pero esto es para troquelado ok, ahí tronó, regresa ya está hecho el barreno la rebabita va quedando aquí abajo esta es una especie de troqueladora manual que se puede ocupar como dobladora también el que yo le ofrezco es este que es similar a lo que acaba de ver o más que de mayor tonelaje esto es para 3 y media toneladas tiene una carrera más amplia aquí puede poner su dispositivo para doblar tiene una especie de cremallera y el espacio para dados es de banco, aquí lo tengo ahorita en el piso pero lo puede poner en un banco correcto gracias 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 gracias